Y agarré esta pregunta de Facebook porque me gustó mucho y dice, hola, es de Gracia Albarachín, dice, hola abogada, mi pregunta es, ¿haber tenido un récord de DUI, es un acto criminal y no calificaría para esta acción ejecutiva? ¿Se pagó todo el caso, se terminó, se asistió a la corte y se hizo los pagos correctos? Nuestra querida abogada que está en Los Ángeles nos puede responder esta pregunta. Para responder, Jessica. Gracias muchachos. A ver, ¿un DUI, Jessica, afecta en el récord, aunque ya se haya pagado? Vamos a basarnos en el ejemplo de la acción diferida para aquellos llegados a la infancia. Cuando se nos dijo que un delito significativo, cómo manejar bajo la influencia del alcohol y las drogas, descalificaba a la persona. Sin embargo, muchos de estos jovencitos han podido buscar la ayuda de un abogado penalista para rebajar esto a algo que, por ejemplo, no los haga que se descalifiquen. Así que mi consejo a toda persona que tiene este historial penal es que busquen la historial legal de un abogado penalista que se especialicen en la ley de inmigración para que no vayan a perder la oportunidad. Perfecto. Muchachos, hay otra pregunta, ¿no? También en las redes sociales. A ver, mi William Anna, díganos. Arom dice, mi pregunta es, ¿qué sucederá con las que sí reúnen los requisitos, pero han tenido o tienen orden de deportación por conducir sin licencia? ¿Qué pasa con la gente que tiene orden de deportación ya, Jessica, por conducir sin licencia en este caso? Va a depender de la fecha, Luisito. Tenemos que nuevamente usar el ejemplo que tenemos bajo acción diferida ya para aquellos llegados en la infancia y ciertas deportaciones que no quebraban la presencia física o continua de la persona bajo los requisitos que nos da ahora el presidente enero primero del 2010 para adelante, puede ser que todavía califiquen. Así que va a ser, como nos ha dicho el Departamento de Seguridad Nacional, caso por caso va a ser analizado. Así es, importante. Como hemos estado diciendo todo el tiempo, no se dejen engañar, no vayan con cualquier persona. Asegúrense que, en este caso, quien les dé la asesoría profesional esté calificado y certificado por cada estado, Jessica, ¿correcto? Muy bien dicho. Y existen agencias comunitarias destacadas y reconocidas nacionalmente, como por ejemplo, Analeo, para que busquen ayuda. ¿Cómo se asegura uno, por ejemplo, que una persona está calificada para ayudarnos, Jessica? Que un abogado no notara una agencia comunitaria. Son agencias comunitarias destacadas que tienen un abogado trabajando para ellos y un abogado con experiencia. Y eso es lo importante, que sea una persona que tenga su licencia del Estado para ejercer las leyes. ¿Cómo se puede buscar que tenga esa licencia? Existen agencias comunitarias que le dan esa información gratuita, como por ejemplo, Analeo, y pueden encontrar su información en analeo.org. Toda la información es gratuita. Gracias. Gracias. Seguimos con ustedes, muchachos. Gracias. Gracias. Gracias.